La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un arma que conquista. Segundo libro de crónicas, capítulo 20 y los versículos 1 al 3 dicen así. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Chazesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar a Yuno a toda Judá. Veamos el contexto de esta historia. Para resumirla, enumeremos. Uno, Josafat se entera de una gran multitud que viene contra él, precisamente para pelear. Dos, Josafat decide, sin ninguna duda, consultar a Jehová. Tres, Josafat admitió una realidad. Por ejemplo, dice, capítulo 20, versículo 3, En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y en el 20.12 dice, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En cuarto lugar, el Espíritu de Dios descendió sobre Jafiel, y éste anunció lo siguiente. Segundo de Crónicas 20.17 No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Parados, estar quietos, y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ese fue el mensaje de Dios para su pueblo. Cinco, ante este mensaje, ¿qué hicieron ellos? Adoraron y cantaron alabanzas con fuerte y alta voz. Dice el segundo de Crónicas 20.19 Y seis, Josafat ahora, ¿saben qué hizo? Lanzó su estrategia. ¿A qué comandante general se le puede ocurrir salir a enfrentar a una tremenda multitud que viene bien armada con un coro ahí adelante? Usted se imagina un coro adelante. Bueno, alguien pensaría tal vez para cantar paz, 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 pero aquí no había paz, aquí había guerra. Pero ellos tenían la confianza en que Dios iba a triunfar. Lo que ellos estaban haciendo era adorar anticipadamente por la victoria que vendría. ¿Y saben qué pasó? Dice el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 22, dice así. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Ellos matándose y aquí el pueblo de Dios cantando. Solo ocurre por el poder de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Primera lección, cuando venga la amenaza de algo que me hace ver impotente, acudiré de inmediato a Jehová. Lección 2, cuando comprenda el mensaje de Dios para mi vida, seré obediente a cada una de sus instrucciones, aunque ellas no sean lógicas para nosotros. Y número 3, cuando esté en medio de la guerra, adoraré al Señor con alabanza. La alabanza es un arma poderosa que conquista. Que así pueda ser en tu vida y en mi vida. Soy Eber Oblero, recuerda, hoy es el día de tu salvación. La alabanza es un arma poderosa que conquistó el mensaje de Dios para mi vida, seré en tu 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 vida. La alabanza es un arma poderosa que conquistó el mensaje de Dios para mi vida.